¿Por qué se dice sistema de ecuaciones? ¿Qué es un sistema? Muy bien. No, porque hay dos ecuaciones. ¿Vale? Me voy a inventar un sistema de ecuaciones. Para inventármelo, primero voy a poner las soluciones que quiero que tenga. 2 y 1. Y ahora voy a inventarme dos ecuaciones que contengan X e Y. Por ejemplo, X más 2Y, ¿cuánto sería? X es 2 y Y es 1. 2 más 2 por 1, 4. Y me puedo inventar otra ecuación. Por ejemplo, 2X menos Y. 2X menos Y sería 2 por 2, 4, menos 1 que vale Y, 3. A ustedes os dan esto. El sistema y os piden esto. Primero vamos a aprender por sustitución, que es muy, muy fácil. La sustitución consiste en despejar una incógnita de una ecuación. Cuando digo una, puede ser cualquiera de las dos. De cualquiera de las dos ecuaciones. Despejar una incógnita de una ecuación. Y es cuando os dan a elegir cuando os cagáis en las bragas. Porque ya, ¡ay! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Os tienen que decir todo. Vamos, como si fuerais tontos. Que es como os intentan enseñar. Pues yo puedo elegir despejar la X de la primera, la Y de la primera, la X de la segunda y la Y de la segunda. ¿Cuál me resulta más fácil de despejar? La X de la primera, porque va sola. La Y también va sola, pero lleva un menos delante. De todas maneras, lo voy a hacer de las dos maneras. Voy a despejar la X de la primera ecuación. Aplicando las reglas de transposición, 2Y pasaría restando. Me quedaría que X es 4 menos 2Y. Sustituir, el segundo paso sería sustituir la incógnita despejada en la otra ecuación. La incógnita despejada en la otra. Entonces, la otra ecuación es X más 2Y igual a 4. Mentira. Yo escribo y aquí nadie dice nada. Puedo escribir mal, que a ustedes está igual. ¿Estáis aquí o no? No, no. Es que, otra vez, que usted no se entera de qué va el tema. Que usted tiene que tener el cerebro encendido. No lo tiene encendido. Usted copia y ya está y no se entera de nada. Está usted perdiendo el tiempo. Usted entiende lo que le da la gana para trabajar lo menos posible. No es copiar, es entender lo que se está haciendo. Y si usted no entiende lo que yo estoy diciendo y se dedica a copiar, no está aprendiendo nada. Está tirando el dinero. Aquí pone, sustituir la incógnita despejada en la otra ecuación y yo he puesto la primera. Y usted se ha callado. Porque no está entendiendo nada de lo que estoy haciendo. Le da igual. Por favor, encienda el cerebro. 2x menos y igual a 3. Y he dicho que sustituyo la incógnita despejada, que es la x, en esta ecuación. Entonces, en esta ecuación, en vez de poner x, pongo lo que vale x, que es 4 menos 2y. ¿Qué he hecho? Sustituir. ¿Qué consigo con eso? ¿Qué consigo? Otra vez. ¿Qué consigo? Usted no tiene ni idea. Perdone, usted haga lo suyo. Ya le tocará el año que viene. Me gusta mucho que tenga interés, pero... Cuando apruebe, entonces verá lo siguiente. Lorena, ¿tú tienes boca? Pues habla. ¿Qué consigo con eso? Todo tiene un objetivo. Ni idea, ¿no? Ni lo sé, ni me importa. Y además, es que me da igual que me pregunten. ¿Me puede decir algo, por favor? ¿Se está usted enterando? ¿Qué amo? El valor de x. No. No. Si sustituyo x aquí, lo que consigo es que en esta ecuación solo tenga una incógnita, que es la... Si tengo una incógnita nada más, en una ecuación la puedo despejar. Y ahora, obtengo el valor de la otra incógnita. ¿Qué sería la i? Me queda 2 por 4, menos 2i, menos i, igual a 3. 2 por 4, 8, menos 2 por 2i, 4i, menos i, igual a 3. Y despejo la i. 8 pasa restando, me queda menos 5i, igual a 3 menos 8, menos 5i, igual a menos 5, igual a menos 5, partido menos 5, igual a 1. Y una vez que tengo el valor de i, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo? 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 Sustituyo la ecuación en esta ecuación, para sacar el valor de x. 4. Sustituyo en la ecuación resultante en el paso 1, sustituyo en 1, para sacar x. O para sacar la primera incógnita. x igual a 4, menos 2 por 1. 2 por 1 es 2, y 4 menos 2 es 2. Y ya tengo la solución del sistema. x igual a 2, igual a 1. Y ahora, como ya saben cómo hacer infinitos sistemas de ecuaciones, porque saben cómo crear un sistema sabiendo las soluciones, no tienen ni que buscar ejercicios en internet, pueden hacer 220.000 ejercicios ustedes solos. Lo único que les separa de la excelencia, es decir, de hacer lo perfecto siempre, es la voluntad que tengan. Esto es un reto, y es su oportunidad de demostrar, de demostrarse a sí mismos, si pueden o no pueden. ¿Pueden? ¿Pueden o no pueden? ¿Que no hay que demostrar nada a nadie? Bueno, perdóneme usted, usted va al médico y usted no quiere un médico que no sepa las cosas, ¿no? Usted quiere que le demuestre que sabe cómo, acertando cuál es su enfermedad y curándole. Por tanto, sí es cierto que hay que saber cosas, y hay que demostrarse cosas, a uno mismo y a los demás. Que está muy bien que tengan buena autoestima, pero la autoestima no les exime de hacer lo que tienen que hacer. Yo valgo mucho, sí, sí, usted vale mucho, haga algo.